La partida del Clásico Enrique Ayulopardo, Grupo 1. La partida del Clásico Enrique Ayulopardo, Grupo 1. La ruleta iguala y domina, segunda quedó Supernova, tercera Fernetina, en el cuarto lugar Dulce Andarita, quinta está Poética, en el sexto lugar Zambiyú, luego Mar Alta, Hardway, La Nube, a continuación Sigdani, luego viene ubicándose Miss Perú, última ha quedado Arnobo, se acercan de esta manera a los últimos mil metros, ha sorprendido por el centro de la pista para dominar la prueba Fernetina, Fernetina ha quedado en la punta, en el segundo lugar La Ruleta, en el tercer puesto Supernova, en el cuarto lugar Dulce Andarita, van llegando así al poste de los últimos 600, en la punta marcha Fernetina, Fernetina adelante, segunda La Ruleta y tercera Zambiyú, en el cuarto lugar ha quedado Supernova, en el quinto puesto Poética, luego ganando a Terro por fuera Arn, de esta forma van ingresando a la recta final, apareció Zambiyú en la punta, en el segundo lugar Fernetina, en el tercer puesto La Ruleta, cuarta Arn, quinta Mar Alta, faltando 250, Zambiyú ha quedado en la punta, Zambiyú adelante, segunda Fernetina, tercera Arn, en el cuarto lugar va quedando Coche Abierta, último 100, Zambiyú adelante, Zambiyú llevando tres cuerpos de ventaja, Coche pasa al segundo lugar, Zambiyú primera, llegan a la meta, segunda Coche y tercera Ciglani, cuarta Arn, quinta La Nube, sexta Arn, luego Fernetina, Poética, Hardways, a continuación Supernova, luego Dulce Andarita, La Ruleta, Mar Alta, gana el clásico Enrique Ayulo Pardo, el número 12 Zambiyú, con Edwin Talaverano. El número 12 Zambiyú, con Edwin Talaverano. El número 12 Zambiyú, con Edwin Talaverano.